hoy nos vamos a dedicar esta canción muy especial gracias por supuesto a la preferencia mi chamaco publicidades del chino el amigo eric la cámara visual en nueva york bueno pues el tema que vamos a dedicar muy especialmente para la nación sangre sonidera para mi chamaco el asumó que donde quiere que se encuentre le mandamos un saludo para publicidades del chino y toda la nación sangre sonidera así es que vámonos rezo con música continuamos adelante la música sabrosa damas y caballeros hoy a través de la página visión a mí del sonidero gracias a la gran invitación al sonido malibu y un c por supuesto así es que vámonos rezo dice y esto es este es el grupo el nuevo sentimiento de hermano santos que sabor vámonos rezo se llama la negra tomasa la música sabrosa la música original de hermano santos con el estilo nueva york vámonos rezo dice vámonos rezo escuche bailo nuevo y esto es y esto es este es el grupo el nuevo sentimiento vámonos rezo vámonos rezo más 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 Sur 13, si te da la Joker payasín, va a ser chicano, perico, fantástico, el sureño, junior y el master, toda la banda Que suene, palos maravillas, atrás a José Lagunas Guerrero, siempre con el orgullo, el mero, mero Charlie Ruiz A sabroso Bayor Ajá, que va a ser chicano, perico, fantástico Toda la banda El nuevo concepto Que sabor Zúmparo sonido, destructor, de Memo Juárez Club de los compaches Ya nos acompañan hoy Vamos a compartir toda la banda, el ambiente sonidero, Andrés Emiliano, Enrique López Herasto, Derry Memo Juárez destructor, Nueva York Memo Juárez, Pablito Jiménez Ambiente sonidero Ajá Para la princesa Pichispita De mucho, mucho amor Ya te presenté mi chamaco, el famoso Canelo El Canelo de la Crespa Ya soy Dice mi paño azul, mi número 13 Soy sureño, le pese a quien le pese Toda la raza loca, sureños Uno, tres Ajá Hijo de Chacos Barro 6 Chacos Matos locos, 1, 8, 9 Hasta Dejuit Barrio Barrio 4 Ay, güey 1, 3, 8 Bayasín Máser Chicano Perico Fantástico Esureño Ajá Y te lo vuelve Que te escuche bien, pero bien, perdón Ahí llegó el sombra Traviesotes De puro, puro corazón San Peter Soldados Los lagos de guerra Sombra, skin, peches Este zapato loco Donde hay allí Bayasín Latino El parque Samurai Pitubo Calleteros Todos los Traviesotes Traviesos Traviesos Que suena bonito Chévere, qué chévere, qué chévere Ajá Lleva Super Todos los oreños 13 Si te habla yo que el payasín Máser Y el chicano Y el perico Que sabor Ajá Dice para el amor de De mis amores El pequeño Danny Boy Mucho, mucho amor ¿Qué onda los chamacos? Fantasferos Tócale Tócale Policidades de chino Ya dijo el Toñito Torres Combustible por favor Combustible por favor Para el Toñito Torres Échale Ya llegó Ya llegó el sombra Y sus travisotes Y que suena la pinche matraja ese Todos los Y todos los Tra, tra, tra Traviesotes ese Zampito Soldados de guerra Son Skipper Chester Monkey Conga Sayangín Payaso Alto Samurai Pitúbo Callejero Todos los Traviesos Son El chalet Al famoso Joker Mi chamaco Joker Siempre sacando la huella de luz Y sonido Sonido Europa Soy toman las banderitas Cibernéticas Y club de los Combaches Ambiente sonidero Ajá Todos los Zereños Uno Tres Si tra La Joker Vaya así Va a estar Chicano El perico Fantástico Del Zereño Ajá Que suene Que suene Que se escuche Bien perro Traviesotes O mejor Relección para el sombra Para mi canal El pinche Skipper Soldados de guerra Conga Sayangín Pitúbo El paca Samurai Pitúbo Toda la banda Ajá Así quedó Por supuesto La música Sabosita Estoy tan enamorado De mi negra Tomasa Bueno Vamos y caminamos adelante Dice Ay Mari Cero por cero Cero igual a cero Mi amor Por ti Es verdadero Con un chingo De amor Para ti Mari Te lo dice Yona Siempre siendo Chévere Que chévere Bueno Continuamos adelante Dice Para el famoso Joker Pagasí Máster Chicano Perico Fantástico Surreño Junior Máster Citlala Toda la banda Que nos escucha Dice Siguiente Saludito Rápidamente Dice Saludos Desde Prostra Mayor Chalceri Chalceri Ya nos acompañan La amiga Salcheri Así es que Dice Todos los Travesotes Te venimos a apoyar Todos los Traviesos De San Peter Soldadotes De Guerra Sopras Keeper Chester Monk